a ver de ya tengo que te manda volteando con caquino más ya tengo que lo cargas a caquín en la lengua en la boca lo cargas acá aquí dice que aquí que manda mafiando dice que no quiero grabar con el man cuál es la onda de la cañita de los 10 años mira le digo 23 23 yo deseaba encontrar un día mira no eso lo vamos a decir además después a quédate vaya hoy no vayas al colegio quiero seguir a tu lado amor chupar el néctar de tu flor quiero meterme en tu pecho hace temas mía disfrutemos todo hoy es nuestro día quiero meterme en tu lecho hace temas mía disfrutemos todo hoy es nuestro día habitación a media luz solita solo tú y yo hay para hacerte el amor sí hasta que salga el sol vuelvo al vuelvo viviremos este momento tan bello el amor disfrutaremos enredados en el lecho oye así también le vamos a mandar un saludo especial para pelado chúpalo ya sabe papel a chúpalo por 25 centavos allá en santa ana para pelado chúpalo por 25 centavos claro es un panita de santa ana que manden de la demanda vende bol de man vende bolitos al alcalde de pelado y yo pensaba que era pelado por el jorjito que me dice no yo soy chupa loco 25 centavos en santa anaña de man vende bolitos a 25 centavos buenos bonitos y baratos y delicioso los bolos chupa loco en tu barrio en mi barrio la gente me mira hoy en día en mi barrio ya me ven que ando de purupupua niñadito cachorrito ya me ven que ando mafiando en bopatucha ya me ven que ando caminando ando bien vestidito me dice la gente zarigüeya me respeto anda bien vestidito ñaño siga así me dice si ñaño le digo guapa acá no por tus buenas palabras tus buenos consejos pero hay personas que me critican y me quieren hundir debajo del abismo ñaño pero como te van a hundir los manes que hablándome jugándolo jugándolo a uno ñaño y ésta se la vamos a dedicar para todos los sapos y los sufridores de parte de pelado de zarigüeya porque arriba hay un dios que te multiplique lo que me desea yo tengo la salud en frente a la mala manera donde tengo los pies mucho me quieren ver la cabeza en esta selva de cemento fiera con naturaleza pero a gran caballo grande sepuela no le tengo miedo a los grandes problemas pero por dinero si honradamente me lo me lo gano yo cuidando carros aquí en el garaje estoy yo poco a poco me voy a envolviendo ñaño así como te lo digo salud especial para todos mis seguidores y no te no te olvides de visitarme en mi página de facebook como el pelado zarigüeya punto com en mis redes sociales en el facebook salud especial para toda esta gente ñaño humilde ñaño